Sí, sí, sí. Ahí está bien, está bien. Sí, escúchame. Nadie, ya que somos compañeritos de trabajo. Sí, Daria. No estás en pareja, ¿no? No, no, no. En absoluto. Soltera, libre, como el viento. Pero escúchame. Tiene muchos chicos jóvenes que la siguen. ¿Cómo? Tiene muchos chicos jóvenes que la siguen, que la siguen, que la siguen, que la siguen, que la siguen. Yo no sé, estas periodistas, periodistas, periodistas... ¿Qué te buscan los pibes? Los jóvenes te buscan los... Me buscan a mí. Es 30. Sí, sí, me buscan. Para abajo, ¿cuánto? Y máximo para abajo. ¡Pablo Montaña! ¡Hola, Pablo! ¡Pablo Montaña! ¿Estás ahí? Interesable. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mínimo y máximo. ¿Quieres saber si califica? ¡Ah! No, de 30 para arriba... Entras, miro. ¿Voy a escuchar a Pablo decir... 37 mañana. ¡37! ¡Muy bien! Califica. Mentira. Escuché a Pablo decir... ¡Tragá el maní! ¡Tragá el maní! Esto con Ángelito no lo hacías. Me encantaría tener una historia con Gladys. Lo que pasa es que ella va a volver a Tucumán. Ah. ¿Quién dijo eso? ¿Hasta que vuelva? No, él cree eso. Ah, él dijo... Pensé que me estaba... ¿Qué era lo primero que te pregunté hoy cuando nos encontramos? Ah, ¿qué le preguntaste? ¿Cuándo se volvió a Tucumán o no? Sí, siempre. Ah, pero vos me dijiste que te gustaría tener una historia con ella, pero a la distancia... Es Tucumán, no es París. Bueno, te invito. Bueno, pero acá nomás vamos a Tucumán. Cuando vengan, pueden venir a visitarme. Le damos unas ricas empanadas y un buen asado. ¿Pero las empanadas son tucumanas o salteñas? ¿Cuál es la apuesta? Porque yo cada vez que voy a Tucumán me dicen tucumán y cuando voy a Salta me dicen Salta. Para Salta, un beso, son muy ricas sus empanadas, pero tienen papa. Es como un estofado, ¿viste? Muy bien. Las empanadas no estas no tienen papa. ¿La tucumana tiene empasa de uva? A veces mi madre le ponía, pero no, no. Pero para, escucha, me quedé no solo pensando, preocupado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Joaquín? Los menores, en este caso, bueno, los menores no, menores de edad no. No digas porque voy a ir presa. Estaba pudiendo tomar que ir presa. Esta gente de 30 años, 31, te tira mucha onda por Instagram. Ah, no, bueno, si agarrás mi teléfono te morís. ¿Cómo? A ver, acá. No, 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 no. Hagamos la prueba. Yo lo vi, pollo, yo lo vi. Sí, fotos, fotos le mandan, haciéndose los sexys. No, o sea, la verdad que se... Yo descubrí el otro día que había unos mensajes que se van para otro sector. Le vamos enseñando, tío. Te invita con el teléfono. Te amo, te amo. Es muy grande, chico. Es hermosa, me pasó hace poco igual, te voy a decir. Te juro que descubrí que había otro sector, porque ahí, viste, principales. Otra bandeja. Y otros. Claro. Ahí se va a lo que me ha explotado. ¿Cómo ha explotado más? Escucha una cosa. Después del corte, después del corte. Es hermosa. Vamos a agarrar un solo pretendiente y lo vamos a analizar en vivo. Al azar. Me gusta. Al azar. Después, acá. O sea, esto no se hizo nunca. Se agarró algún objeto y se dijo, después del corte. Lo tengo acá. Acá, acá. En este teléfono. Está la verdad. Igual no me sale. No me sale. Ya se están eliminando. ¿Puedes pedir un corte? ¿Puedes pedir un corte? Vamos a un corte y se quedan ahí, esperándonos, porque ya volvemos todo este equipo divino. Los queremos. Gracias. 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 Y tema laboral. Los shows, ¿cómo venís con shows y todo eso? Bueno, ahora recién, gracias a Dios, está abriendo un poco. Estábamos muy parados, así que, gracias a Dios, como digo, la pandemia se está abriendo un poco todo, obviamente, controlado, con burbujas, en restaurantes, en parrillas. Estamos trabajando todo así y sin músicos. Todos estamos trabajando con playback, o sea, con pistas. Y yo, dentro del tres, sí, no, no, no. Mi amor para ellos, pero no se puede. No se puede. No se puede. Y yo también tengo que laburar. No depende de vos. La pregunta de laburo, pero el graph dice, hace siete meses que no tengo sexo. ¿Eso cuándo lo dijiste? En el corte también. Ah, pero ellos están escuchando... No, no, no. Ellos están escuchando todo. No, ocho meses, chicos. Ah, arreglan. Arreglen. Hace ocho, dice. Arreglen. No es verdad, no. Che, los técnicos se ofrecieron. Es verdad. Los técnicos. Eh, no se ofrezcan así, tampoco estoy tirada. Esperen, por favor. Hay fila de técnicos. Dejen de ofrecerse así. Sebastián, vos también parás un poco, hermano. No, vos me preguntan por vos. Se escucha. Seba, vos también parás. Iba Codes. No, a ver, suena como... Se ofrecen a Salen a Salen. Se ofrecen a Salen a Salen. ¿Qué pasa con Sebastián? Que pare un poco, Sebastián, también. Sí, claro. Están teniendo todo el tiempo. Tirame, tirame los pavos, tirame. No se animan. Te ven como una mujer inalcanzable. ¿Estás sola por eso? ¿Porque te resulta difícil que alguien se te acerque para tener una relación? Mirá, la verdad que sí estoy sola. Fuera de broma, sí estoy sola. Sí es cierto todo esto. Me da como cosita que lo pongan en el gras. Pero ya está. Si Wanda anda contando que hace el amor dos veces, doce veces por día, ¿cómo yo no me puedo contar que hace ocho meses que lo hago el amor? Te podría regalar un par. Claro, que Wanda hace en un día una pareja normal hace en un mes, ¿está bien? Vos te acomodás. Sí, es verdad. Igual hay algo que no te creo. ¿Qué? O sea, que no hagas el amor hace ocho meses, te la tomo. Te separaste. Bien, sí. Sexo tuviste. No. No me mientas. En serio, son mis amigas. Ya son todas mis amigas. Pero ¿por qué no? Van a mirar mis shows. ¿Por qué no? Porque no tengo pareja y yo soy una mujer. Pero vos sos de la pareja, no podés tener una relación espolánea. No podés tener sexo sin trabajar. Está muy bien, ¿está bien lo que le pasa? No te gusta. Soy una mujer como antigua, más antigua, tradicional. Es más, cuando me pongo en pareja con alguien, le mando que se haga el chequeo de todo. Ah, mirá. Está bien, eso está bien. Eso está bien, está bien. COVID, todo. No, todo, todo. O sea, vos antes de... Ay, le pedís. Antes de tener una relación sexual, o sea, antes de intimar, sacás el checklist y empezás a... Sí. Está bien eso, chicos. Pero para alguien que te gusta que tiene un problema, lo descartás. Y... ¿Un problema de qué tipo, por ejemplo? No, un problema de salud, una enfermedad... No, no, a ver, un problema. Soy cardíaco, te dice. Soy cardíaco, tengo el colesterol alto, las arterias tapadas. No, pero otras... O sea, hay cosas... Se entiende, claro. Se entiende, ¿verdad? La Tota dice, perdón, porque no está tan de acuerdo con tú, con las normas bastante estrictas. No, la dice yo... Tema norma que la fase 1... No, bueno, pero... Es el ISO 9001, empezó a pasarle, está complicado. No digo que podríamos flexibilizar un poquito como para, por lo menos, digo, qué sé yo, los primeros tragos, cenas y eso, y después vemos. No, ahí, no, obviamente, ahí no te digo, che, andá a chequearte, no, no, si yo veo que prospera, que me gusta, que está todo bien, por ahí también, no te digo que no voy a llegar a tener... Pero Gladys, sos de acceder a... Con todos los cuidados. Claro. Soy muy... Pero sos de acceder a una cena, a salir a tomar algo, eso o no. Pero nadie me invita. No, pero pará, hablando en serio, recién vi, Joaquín te parece huemoso, lo es, te gusta, Y dale conmigo, ponlo, saca de un poco. Claro. Te pongo de ejemplo, porque... Nos pegan, eh, nos pegan. Una actitud que cuando le gusta a alguien, que no está mal que te guste Joaquín. ¿Soy presumida? Exacto. No, esa vas allá. ¿Vis cómo lo avanzabas y le preguntabas cosas? Te armalí hoy. A la vez te veo tradicional, no, pero se entiende lo que... No, pero se entiende lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo bien. No, no se entiende tanto. ¿Cómo que no, chico? No, no se entiende, o sea, queda como que... No me hagan quedar mal, yo traigo un come, para que yo no entendiste lo que estoy diciendo. Acá se hace un escándalo barrio. No, que cuando a ella le gusta a alguien y le parece buen mozo, la vi a ella en otra actitud. No. Te veo una mujer tradicional que cuando alguien te tiene que conquistar, te pones en otro rol, a eso voy. No, yo voy a decir algo. Bueno. En toda esta semana hubo alguien acá en el piso, no importa quién, que a Gladys le gustaba en serio. Es verdad. Y a esa persona, Gladys, ni siquiera se le acercó a hablar. Al contrario, cuando a alguien le gusta en serio, se va para atrás. Ay, me la perdí. Soy muy... La verdad... Gracias. Es muy molesta, muy asco dona de hacerme la... 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 Esas rogas, taradeces, digamos, estupideces que las hago, porque también dentro de mí hay una chispa de... Soy una mina que soy muy chiquita, muy humor. Pero de verdad te gusta, de verdad te pareció atractivo a alguien. Sí. Para, este es de... Bueno, sí, obviamente es atrás de cámara. Ajá. A no ser que sea Pablo Montaña. ¿Es del equipo técnico? No. No. ¿Es de la producción? No lo sabemos. Ah, es uno que... Yo también, ya lo sé. No. No es de acá, de producción. Ya, entró alguien... ¿Es de la productora? No, tampoco. No es de la productora. Ah, vino un... Cuéntenme, por lo de hecho. Ay, te amo, ¿sabes qué? La amo. Es como una gran sabiduría, la mamá. ¿Qué? 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 Yo me prendo, yo me prendo la tienda. ¿Qué? Que vendan, qué sé yo? Si tenés algún problema, ¿te puede ayudar? Sí. Ah. Bien orientado. Dejalo ahí porque... Bien. Sí, pero no lo digamos porque la comprometemos y le da vergüenza. Claro. Bien. Bien. Están tirando... Estamos haciendo tele con señas, ¿eh? Ven, ven, ven. Tenemos algo, chicas. Tenemos que hacer verás primero. Raúl, pregúntenos lo que quieran. Te queremos pareja. La verdad te queremos pareja. Bueno, porque si a vos te haces feliz, ¿no? Si no, te queremos sola. Claro. Yo todos los días subo historias en mi Instagram, que gracias a todos por seguirme, y la vamos a 18, con el tilde azul, o celeste, no sé qué color es. No, pero en serio, subo historias donde pongo todos los días una canción que dice Soy mía, mía, no tengo dueño porque yo soy mía. Yo sé que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme, y yo les digo que soy mía, mía. Eso me siento tan identificada por esta canción. La pasaste muy mal. Muchas gracias. La disperdóname, pero te conozco hace mucho, conozco mucho tu historia, y vos sufriste un montón con Sebastián, lo nombro porque tiene nombre propio. ¿Quién es el último? Alguien que te hizo sufrir mucho, que hubo estafas de por medio, digo, ¿cómo saliste de ese pozo después de haber estado tan cautiva de esa relación? Sí, la verdad que fue una relación muy tóxica, mala. No, yo también fui partícipe, pero realmente fue como inducida, fue como algo que me fue atrapando, y fui a parar a un pozo oscuro feo del que yo no soy, y yo soy una mujer muy extinta. ¿Cómo eras vos tóxica, ahora que saliste? ¿Cómo te sentías vos tóxica, que te hiciste cargo? Bueno, yo engordé, digamos, no tenía vida social. Esa no parecés vos, esa. No, 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 soy una señora de, no sé de cuántos años. No, vos decís, engordar no suele ser capaz un rasgo de la toxicidad de una relación, pero sí habla de que vos no estabas conforme con vos y con ese peso y con lo que estaba pasando y como que sentías que te autoflagelabas. Todos los días, aparte, él, esta persona, era una persona mala. Hoy que estoy alejada de ese ser humano, gracias a Dios, me doy cuenta que era una persona mala porque... ¿Qué te hacía? Y daño, o sea, me hacía que yo no tenga vida social. Yo decía, voy al súper, voy a comprar porque me encanta hacer todo eso. No, ya te traigo yo. Esto le puede servir de ejemplo a muchas mujeres que viven esto, este tipo de violencia de género, sin ser golpes ni nada de eso, pero yo viví una violencia de género increíble porque yo estaba sometida a quedarme en mi casa, teniendo yo mi vehículo, mi vida, mi plata, mi trabajo. Te sacó la sonrisa. Voy a comprar un tomate, ya te lo traje yo. Ah, mira, mira, el comportamiento, estás haciendo la descripción... Estás haciendo la descripción del típico rasgo de la patología del femicida, del violento. Sí, es que... Vos tuviste miedo de que él... Y tengo todavía, Sandrita. La verdad que tengo miedo, todavía no he vuelto a Tucumán. También pienso que debe ser por esto. Tengo miedo porque sí, realmente es una persona que no estaba bien y no está, no sé. Yo tengo miedo porque siempre fui como... Estuve como obligada a tener esa relación desde el día uno. Fui como obligada a tener esa relación. De hecho, tiene denuncias porque yo lo quería fuera de mi hogar, de mi casa. Y no podías. Y no lo podía sacar de ninguna manera. Hoy tienes miedo aquí. Tuve que ir a la comisaría y con mucha vergüenza, que es lo que nos pasa a las mujeres, pero desde este lugar les digo, no se queden calladas. Porque yo después que salí de eso, me empecé a querer, me empecé a cuidar, empecé a hacer dieta, me empecé a tener ganas de vivir, empecé a manejar mi vehículo de vuelta. Iba yo al súper, elegía lo que yo quería, no lo que me traían. Son quizás cosas superficiales, pero son reales. Hasta la ropa me traía él. Hasta la ropa. ¿Sabes que yo uso ropa deportiva? Todo el día estoy vestida con ropa deportiva. Me gustan las zapatillas, los conjuntos. Iba y me los traía directamente. Al principio decís, qué amable, cómo me atiende. Y después te das cuenta que lo que estás haciendo es encerrarte. Totalmente. Sí, he sido víctima de eso y tengo miedo porque no sé qué puede ser. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo volver y que él aparezca? De lo que dice ella, con feminicida. Capaz que voy un día a Tucumán y no se me espera en algún lado porque el chico, yo sé que él, una obsesión fatal y total conmigo. ¿Tienes miedo de que te mate? Y hasta te podré decir que me da miedo de cualquier cosa. Le tengo miedo de todo, de cualquier cosa. ¿Le hiciste una denuncia? Sí, sí, yo hice dos o tres denuncias. Después cuando yo me vine había quedado el problema del auto, que se quedó él con este auto. Yo le presté un dinero porque hacía mucho que estaba con él. Estuvo en un momento difícil mío cuando recién empezó la enfermedad de mi madre. Y era como decirle, el chico bueno que está ahí al lado tuyo, que te quiere, que uno dice, cómo me ama, me trae la ropa, me trae el tomate, me trae la carne. Y una va entregándose por eso, ¿entendés? Y la verdad que no, no. Ay, yo desde este lugar, como que sea, decirle a todas las mujeres, cualquier acto así de este tipo que un hombre te haga, es de verdad un acto de violencia, aunque no sea física, un acto de lo que vivimos todos los días, de femicidios, de cosas que lo llevan a un tipo a hacer eso y a nosotras, a sentirnos que tenemos que estar ahí. Yo estaba ahí, me traía dulces, me traía esto. Yo en la cama comía el dulce, sí, ya han traído la carne, todo, yo no tenía vida. Qué lindo es subirte a tu auto, que te lo compraste vos, laburando, y manejar, la, 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 que te dé el aire, hola, ¿cómo te va? Yo no tenía esa vida. Y después, o sea, lo feo es que perdí siete años de mi vida. Siete años de mi vida. ¿Cuándo fue el clic? ¿En qué momento te diste cuenta que estaba mal lo que estabas viviendo? Cuando viajé para trabajar, me di cuenta que tenía vida. Cuando viajé, cuando me convocaron a trabajar, vine acá a Buenos Aires en medio de la pandemia, y ahí me di cuenta que podía, qué lindo que era estar así sin alguien que vos no querés a tu lado, que ya había ido a la justicia un millón de veces a hacer denuncias con todo el peso que significa, yo que soy una artista popular, querida, conocida, ir a una comisaría, la verdad, me daba mucha vergüenza. Y yo creo que era lo que le pasa a la mujer. Y no iba porque me habían golpeado, ¿eh? Iba por estos actos de, qué sé yo, de que me tenían ahí que yo no me daba cuenta. Es más difícil ser escuchada cuando no hay un golpe de por medio. Exactamente. Sí, pero te digo, bueno, gracias a Dios yo recibí, pero ¿qué más pueden hacer? Yo quería que vaya a la policía y lo saque de mi casa. Pero si no tenés un golpe o algo, no nos van a sacar de tu casa. Pero yo quería que lo saquen, si no era nada mío. Aparte vos, Gladys, eras muy distinta. Y yo no quería. Porque te recuerdo, vos lo sabés bien, porque siempre estuvimos en contacto, lo agresiva que estabas. ¿Vos te acordás? Eras una persona que reaccionaba ante cualquier situación. Claro, porque ahí estaba todavía con él. Y tal vez era una manera de descargar eso que me pasaba, que yo no me... Lo más triste, o sea, lo feo, y lo que ahora, corrido de ese lugar, me doy cuenta, es que yo no me daba cuenta. Claro. Y ahora me doy cuenta. Te lo decía alguien, te lo decía Tiago, tu hijo. Mi hijo... Agradezco a la vida, Dios, que mi hijo no vive en Tucumán y que yo nunca le llevé un problema, ni él a mí tampoco. Nos amamos, nos respetamos. Él respeta todas mis decisiones de estar... Si yo soy feliz y estoy bien, con quien sea que yo esté. Pero agradezco a Dios porque, no sé, honestamente, hablando a lo criollo, no sé de lo que hubiera pasado. Mi hijo va a ser así, no sé lo que pasa, estaría preso ahora. Cuando las chicas te preguntaron cuál fue el click, y vos dijiste cuando vine a Buenos Aires, empecé a trabajar, me di cuenta de que vibraba con otras cosas, ¿no? ¿Quién te ayudó, acompañó? ¿Fuiste una terapeuta, algún amigo, alguna amiga? En realidad, mira, mi familia siempre, y los amigos, que lo que uno a veces no se da cuenta, te dicen, te dicen, y yo, viste, era como que no, no, no entendía. Me decían todo. Todo el mundo me decía, ese chico no, ese chico este, el chico lo otro. Y yo no, 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 no los escuchaba. Fue eso el detonador, digamos. Ir a trabajar, cuando iba a trabajar, me llevaba él, o sea, todo hacia él. Yo no podía hacer nada antes. Se apropió de tu vida. Totalmente. Y para irnos al corte, quiero dejar esta reflexión, porque me parece muy importante que estés acá con esta valentía, diciendo, no me di cuenta, no podía, no lo veía. Porque sos un minón, empoderada, fuerte, que vos decís, esto no le pasa a mujeres como ella, bueno, le pasó. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, podemos seguir hablando con Gladys, que está bueno, insisto, y coincido con Sandra. El mensaje que está dejando está bueno para que cada una de ustedes que esté del otro lado, también lo pueda tomar. Corte, ya volvemos, dale. Muchísimos mensajes, realmente, muchísimos mensajes, no solo de gente conocida, sino también de gente en las distintas redes sociales, pasando la misma situación que la tuya, porque lo que vos decías era lo importante. Muchas veces uno está sumergido en una relación y no se da cuenta de lo que está pasando. Totalmente. Es lo que yo decía a todas las mujeres, que están viéndonos, decirle esto, que esto es totalmente una violencia de género increíble, quizás mucho peor que la de un golpe, que también es tremenda, pero yo, o sea, no me daba cuenta, eso es lo que yo le estaba contando, no me daba cuenta, y mi vida cambió tanto después de poder salir de eso, que gracias a Dios, Dios me ayudó, porque yo creo en Él, creo mucho en Dios, entonces siempre me entrego a Él y pienso que yo... ¿Qué pasó, digo, el día que vos hiciste ese click, que volviste a Tucumán, digo, vos contaste que viniste a Buenos Aires, trabajaste, te sentiste de otra manera, volviste a Tucumán, ¿y cómo terminaste esa relación? Porque también es otra etapa difícil y complicada. Sí, pero yo no volví todavía a Tucumán desde entonces. ¿No volviste más? Por ahora, no, no volví más, y bueno, pues estoy trabajando mucho acá, gracias a Dios, con ustedes que me han invitado, y con otros programas. ¿No terminaste la relación a distancia? La terminamos, o sea, yo cuando me vine, no, es que yo no tenía ya una relación con Él, Él seguía quedándose ahí, y yo no había manera de sacarlo de mi casa, yo no sabía qué hacer, yo a veces, o sea, las cosas que yo, no puedo creer las cosas que llegué a hacer. ¿Cómo cuál? Yo, por ejemplo, a mí me va a una gira, tener ropa de gira dentro de una valija, que les cuento en la casa, es unas botas, o las medias, o la ropa de show. Nada más, perfumes, cosas que llevamos las mujeres, ¿no? Para un fin de semana, Buenos Aires, avión, vengo, o sea, sabía, estaba en mi casa, no me volví así con nada, con una ropa interior, me iba, me subía, me iba a retiro, en vez de subir, perdía el avión, lo perdía, no me importaba nada, perderme el pasaje de avión, la plata, todo. Me subía un bondi, yo así, la bomba tucumana con la valija, me iba a retiro, a un bondi, y me iba a, no sé, a cualquier lado, sin destino, o sea, a ver, ¿de dónde voy? Me iba a retiro, pues yo estoy contando esto, que Dios, ojalá mi hijo no lo vea, porque me muero de vergüenza. Nunca pudiste hablar loco. Y eso es lo que quisiera, que las mujeres no sientan vergüenza, o algo de ir a una comisaría y decir, ayúdenme, por favor, porque yo no podía, parece. Me doy cuenta, soy una mina súper fuerte para todo en la vida. Y lo fui. Claramente soy un ejemplo de todo, porque soy una chica que vengo de ser una mina de recontes humilde, una niña golpeada, con un padre golpeador, o sea, cosas tremendas que viví. Y soy un ejemplo de todo, una mina que se superó en la vida, que logró algo, que llegué a ser alguien, que sé que soy una persona querida y respetada, porque hace muchos años que estoy en el medio de la música, y decir, poder llevarles esto a las mujeres, poder decirles, chicas, se puede, se puede bajar el pelo, se puede salirse de alguien que te hace daño mucho, y que yo no me daba cuenta. ¿Cómo les digo? Eso, o sea, literal me iba con una bombacha, o sea, sí, literal se los cuento, en mi varija. No me importaba y me borraba por 10 días de mi casa, como mi hijo no estaba, que es la única persona a la que, digamos, me muero de amor por él y de respeto también, le tengo mucho respeto y le tengo mucha vergüenza, a pesar de que la gente alucine cosas, alguna gente lo mando, que esto no, no es nada así, es televisión, son cosas que pasan, pero mi hijo es, yo siento un respeto tremendo por él, tener que, me iba, me iba de mi casa, chicos, ¿entienden eso? De mi casa, que yo me la compré laburando, hace 40 años que laburo, me iba de mi propia casa, para no verlo a esta persona, porque no había manera de sacarlo. Lo primero que quiero decir es que el amor no duele y cuando empieza a doler el amor hay algo que está mal, ¿no? Claramente. ¿Sentís que repetías la historia cuando te sentiste violentada por él? ¿Sentiste que estabas en ese mismo lugar de nenita vulnerable que recibía golpes cuando era chiquita y que fue violentada por su padre? Y tal vez, tal vez sí, por eso me quedaba ahí quieta, por temor a lo que no sé qué puedo hacer, que porque venía y me clavaba un cuchillo. Yo qué sé, yo tenía hasta miedo, hasta miedo, desconfiarse, decirte, chico, tenerme acá como tipo una prisionera, de todo, porque yo no podía ir en el súper, no podía hacer esto, no podía hacer nada de lo que a mí me gustaba hacer, no podía. Quería ir sola con mi músico, manejando yo mi camioneta, y tenía que bancarme que vaya él y a veces de mala gana con mi músico que ninguno lo quiere, nadie lo quiere, nadie, nadie lo quiere, Y todo el mundo me lo decía y yo no me daba cuenta. Recién en el corte reforzabas lo mismo, me llama poderosamente la atención, disfrutabas de subirte al auto y poner música, cosa que no podiste hacer en siete años de tu vida. La libertad. Sí, pero una libertad tan sencilla, algo tan simple que uno naturaliza, a vos eso te daba mucha alegría porque era algo que no podías hacer. Sí, me da mucha alegría cada vez que me subo a mi auto para ir, hago historias y digo, la gente de Cielo Estamina que se cree que es Peter Pan, no sé, no, no. No, estás viviendo, volviste a renacer. Aparte, claro, yo tengo una vida, yo empecé chiquita a trabajar y a cantar, jovencita, entonces como que no viví un montón de cosas. Eso Gladys que te preguntó, Sandra, nunca lo habías, o por lo menos yo no te había escuchado, que habías sido una niña golpeada. No, sí. ¿Durante cuánto tiempo te pasó eso? No, pero esto, yo pienso que todo el país sabe mi infancia porque lo conté muchas veces justamente, tuve problemas familiares por esto, con mis hermanos, distanciamientos y de todo que hubo por contarlo, por hacerlo público, pero yo soy una mujer muy honesta y yo soy muy agradecida de la gente, de Dios, porque yo gracias a ustedes que están ahí, todavía existo, todavía estoy acá, gracias a un Marcelo Tineri o gracias a la gente que compró mis discos, porque soy una artista llena de premios, de discos de oro, de discos de platino, una artista que viví los mejores momentos de la música tropical, los años 90, y nada, hoy, hoy, miro así mi vida y digo, qué barro, todo lo que me pasó y todo lo que fui, surfeando, costeando, pasándola, creí solo un hijo. una resiliente de la vida, porque viniste de ese lugar y mirá donde llegaste. Chicas, yo me peleé con mis hermanos porque los amo a todos profundamente, les mando un beso, los amo muchísimo, pero porque contesto, soy pública y yo quiero contarlo, es mi realidad, ¿por qué yo no puedo, por qué no voy a poder? Te enojaron ellos. Soy un artista. Pero además ayudas a un montón de gente. Es otra realidad diferente a la de mis hermanos, yo quise contarlo, sentí liberación, sentí que puedo tal vez perdonar a mi padre, porque no tengo ni un solo recuerdo lindo de la niñez, ni de mi padre, solamente viéndolo golpear a mi mamá, ¿qué quieren que lo oculte? Fue hermoso para mí poder contarlo y lo cuento naturalmente. Liberador. Con dolor, con dolor, porque mi mamá, hoy yo, mi madre está a mi cargo y bueno, obviamente están mis hermanos, pero yo me hice cargo de mi madre, mi madre está en mi casa y es por lo único, por lo único que me duele no volver a Tucumán, por mi madre, pero voy a volver, sí voy a volver, pero por mi madre, nada más. Queremos que vuelva, queremos que vuelva. Mi madre está con, mi madre tiene POC, tiene postración y esto es mi amor, es el amor de mi vida. Pero no vuelves por él, ¿por qué no vuelves? No, no vuelvo por eso, no vuelvo porque, gracias a Dios, Dios siempre me está ayudando y tengo trabajo. Gracias a Dios porque estamos viviendo una época espantosa de pandemia que con la música no se puede hacer gran cosa, que es a lo que yo me dedico, pero estar acá con ustedes y cosas que van saliendo lindas, que me hacen bien, de gente que confía en mí como artista o como lo que sea, yo que sé, como persona, no sé, pienso que tiene mucho, yo soy muy creyente de Dios y creo mucho en él, creo que él no me abandona nunca y por eso hoy me voy de acá, de este programa, mañana me llaman para quedarme en otro una semana y voy laburando, tengo que mantener una casa, mi madre, su enfermedad, pagar la obra social, bueno, no es todo lo que, todo lo que ustedes ven por ahí, no es lindo mi vida. Está mostrando la realidad. Llego a un hotel al hotel del abogado que se acaba de ir y que le agradezco muchísimo, que me hace el aguante y estoy ahí sola, o sea, llego y estoy en soledad, que a veces me, o sea, yo estoy acá para llevar a la vida a la gente, pero a veces mi vida tampoco no es linda, no es que vivo de joda, no es que, no, nada de eso. Lo que pasa es que uno genera una imagen de las personas públicas desde un lugar, te lo digo porque prefiero decírtelo, yo te admiraba, te admiro, digamos, pero te admiraba por la música y entonces cuando uno te ve pelear en la televisión dice, uy, pero qué mina guerrera y cómo va al frente y por qué se calienta y te conocí esta semana y sos un amor de persona, pero sos un amor, sos buena mina, sos sencilla y se me pone la piel de gallina porque me gusta la buena gente a mí, a mí me gusta la buena gente, soy amigo de la buena gente y vos sos un amor de mina, copada, sencilla y la rompiste toda en tu carrera, ¿entendés? Y hoy estás acá y ella viene y se sienta y qué hay que hacer y cuándo puedo preguntar y levanta la mano cuando realmente a ella la saludan 30.000 personas, nosotros salimos a la calle y pasamos de largo, es una realidad, es parte de la realidad, tenemos otro trabajo y eso quiero que quede, ¿entendés? Quiero decírtelo para el público que confía en nosotros, que es poco o mucho, no importa, no importa, sos un minón, entonces que lo cuentes, cuentes tu historia que es fea, que es grave, está bueno porque tal vez otra mujer o otro hombre, no importa, no creo que sea de género esto, no lo de tu familia, te digo, no lo de tu pareja, levanta la mano y dice, yo también lo quiero contar. Claro, hace bien, es bien liberador, yo creo que con todas las veces que lo fui contando, hasta creo que decido y elijo tratar de perdonar a mi padre, totalmente, que mi padre está muerto, mi padre era policía, murió en la época de la subversión, que pienso que todos deben recordar, en el año 75, en Tucumán, en un enfrentamiento con la guerrilla, para la gente fue un héroe, bueno, para mí, un héroe, para mí, no sé, también, pero en ese ámbito laboral, en el personal, yo los únicos recuerdos que tengo de mi padre son bien feos, son muy, si yo les contara, horrible, yo a mí me arrodillaban en el maíz, con tres, y me acuerdo, miren, no me acuerdo, a los tres años, mirando a la pared, él arrodillaba en el maíz, por hora, yo andaba descalza, yo tenía el pelo cortito como varón, teníamos piojo, andábamos caminando, no sé, por una vía, juntando cositas, comiendo, no sé, no sé, no sé, esos recuerdos así, que me vienen espantosos, traía una mujer un día a mi casa, otro día, y yo pensé, en mi inocencia, pensaba que mi madre nos había abandonado, y después, ahora me doy, después me di cuenta, con el tiempo que mi madre nos había, se había ido, porque él la mataba, la arrastraba, la ensangrentaba, nosotros éramos todos chiquitos y queríamos abrir las puertas, y mi madre tirada en el piso del baño, éramos muy pobres, y no podíamos abrir la puerta para sacarla, tirada en el piso, sangre por todos lados, arrastrándola a todos los hijitos, y yo pensaba, mi mamá, no se abandonó, no, nos dejó mi mamá, y después, esa señora hermosa, que yo, gracias a Dios, todavía la tengo, que está enfermita, y que gracias a Dios, todavía me conoce, cuando yo le hago videollamada, casi todos los días, esa señora hermosa, después apareció una noche, así como, yo la tengo como, no sé qué es en mi vida, es todo mi madre, es todo, apareció con bolsos, todo así, vino y nos bañó, yo siempre digo, nos robó, vino y nos robó un día, una noche, yo cuando hablo con mi analista, le digo, mi mamá vino un día y nos robó a todos los hijos, nos robó de ese hombre malo, y nos llevó a todos, nos bañó, nos desmugró, yo tenía los pies lastimaditos, usaba unos zapatos de goma o a veces descalza, me bañó, a mí, a mis hermanitos, nos puso agüita caliente, yo soy la menor de los seis hermanos, yo era chiquita, no sé, pero he tenido tres años, y yo me coloqué abrazada, ese olor de mi madre, ese olor de mamá, acá en el pecho de ella, le decía, qué lindo, ha vuelto mi mamá, qué bueno, qué bueno, por eso también, lo del caso M, de esta nena, que estar con la madre, como sea, como sea, a mí, no sé, recorré la vida ese día, que me acuerdo, que sentí el olor de mi mami, en su pecho, nunca me voy a olvidar esa imagen, que yo me abracé a mi mamá, cuando nos subió a un taxi, mi mamá se había buscado un trabajo, de empleada doméstica, y nada, y ella había estado lejos por eso, porque estuvo juntando plata, para ir un día y robarnos a todos, fue una valiente, seis hijos, se trajo ella solita, y tomábamos de un jarro, el mate cocido, que hacían una lata, en un fuego, en un cuarto, bueno, no sé, esa cosa que, perdón, que estoy haciendo terapia acá, pero pasó esto, Gladys, mirá, mirá, te voy a decir una cosa, mirá esto, miren esto, te voy a decir una cosa, para cerrar, en este programa contamos historias, terribles, fuertes, disculpen, todos llorando, todas las chicas llorando, todas llorando, y de verdad que contamos historias fuertes, pero ¿sabés lo que pasa? Ese es el don de persona, es ella que genera esto, Gladys, disculpen, pero que disculpen, pero por favor, gracias por contarlo, porque Gladys, abre las puertas a otras personas, está todo el mundo, mirá, la primera vez que llora todo el estudio, Gladys. No, porque es una resiliente, disculpenme, perdonen por este momento, no hay que pedir perdón, no, no, les tomé tanto cariño en esta semana, que estuve con ustedes, y me abrí así, la verdad nunca, creo que nunca lo había hecho tan así, nunca, nunca, fue como charlarlo con amigos, y bueno, nada, transmití a la gente, pero creo que ya la gente sabía mi historia, pero, lo que pasa es que cuando te abrís, y mostrás otra Gladys que no conocíamos, empatizamos con la persona, y es imposible no llorar, no nos pasa nunca, no, no nos pasa nunca, Gladys, te queremos, sos una reina, una reina, pero de verdad que sos una reina, de verdad que sos una reina, la aplaudimos, fuerte aplauso para Gladys, señores, Gladys, reina, escuchenme, nos tenemos que ir, pero, nos íbamos a ir bailando, nos íbamos a ir bailando, podemos, para los que creen en nosotros, reina, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes, ya se ve a Ángel de Brito, Gracias por ver el video,